Hola, soy Angie García, responsable de Personas, Sostenibilidad y Medios de SolUnion en España. ¿Qué medida de conciliación o de corresponsabilidad utilizo? ¿De cuál me beneficio? Sobre todo la flexibilidad espacial y la flexibilidad horaria. En SolUnion tenemos disponibles estas medidas desde hace varios años y para mí es básico en el día a día poder utilizarlas. Esto me permite estar tranquila cuando voy a trabajar y cuando vuelvo a trabajar. Por ejemplo, si surge una urgencia en casa, ese día puedo trabajar desde casa y atender esa urgencia. O si encuentro un atasco en la mañana, viniendo a trabajo, no tengo esa urgencia de tener que estar a una hora específica en la oficina. Y esas son las medidas que más utilizo dentro del día a día. Tanto a nivel personal como a nivel profesional, me aporta la posibilidad real de conciliar mi vida laboral y mi vida personal. En un marco de confianza, que yo creo que es lo fundamental. Al final, tengo una niña de dos años, mi marido trabaja por turnos y la casuística diaria para mí en este sentido me aporta muchísima tranquilidad. ¿Cómo me enteré de estas medidas de conciliación? Bueno, pues la flexibilidad horaria está implantada en Solunion desde hace ya varios años, desde el inicio, hace ya ocho años. Y en cuanto al trabajo a distancia, lo tenemos implantado desde hace varios años también. Ambas medidas se encuentran recogidas en nuestro acuerdo de condiciones laborales, nuestro acuerdo estatutario. Y en nuestro catálogo de medidas ECR. Y ambos documentos son públicos, están accesibles dentro de nuestra intranet que se llama Solinsight. No obstante, por ejemplo, cuando pusimos en marcha el trabajo a distancia, hubo un plan de comunicación específico para comunicarlo internamente a todos los Solunioners. Y bueno, pues que supieran cómo podíamos beneficiarnos de esta medida. Y luego, bueno, pues con el acuerdo de condiciones laborales que firmamos a finales del año pasado, igual, también hicimos un plan de comunicación para que todos los Solunioners conocieran cuál es el contenido del acuerdo, de todas las medidas que en él se incluyen y, bueno, que lo hiciéramos público, ¿no?, de una manera más accesible. Música 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 Gracias por ver el video.